Esto no es esto es alarmante, pero no es para que ahora se vayan. Si ya usted se vacunó con la Johnson & Johnson, no puede hacer absolutamente nada. Pero bueno, Estados Unidos busca detener el uso de la vacuna Johnson & Johnson, del virus del Partido Comunista Asesino Chino, después de que raros casos de coágulos de sangre. El fabricante de medicamentos retrasará el lanzamiento de inyecciones en Europa, mientras el FDA y los CDC revisan los datos que involucran seis casos reportados de coagulación. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, esto fue ahora mismo, hace unas horas, recomendaron, o sea, pausaron el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson para investigar casos raros, pero graves de coágulos de sanguíneos. La Administración de Alimentos de Estados Unidos y los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron la medida el martes. Después de descubrir que seis mujeres de entre 18 y 48 años que recibieron la vacuna habían desarrollado coágulos de sangre, se han administrado más de 6.8 millones de dosis en Estados Unidos, dijeron las agencias. Un panel de expertos externos se reunirá el miércoles, o sea, mañana, para revisar el asunto para los CDC, mientras que el FDA también llevará a cabo una investigación. Johnson & Johnson dijo el martes que también que tiene conocimiento de trastornos extremadamente raros que involucra a personas con coágulos de sangre en combinación con las plaquetas bajas en una pequeña cantidad de personas que recibieron su vacuna. Johnson & Johnson dijo que está trabajando con las autoridades sanitarias, expertos médicos. Pero bueno, ratifico lo que dijeron. El CDC recomienda que se detenga la vacunación, así que usted no se me vacune. Por ejemplo, vaya, se lo recomiendo yo. Y si me quieren contarle el canal que me lo corte, no se vacune si lo estaba pensando con la Johnson & Johnson. Espere. Busque información del CDC. Le recuerdo a todos que la vacuna es gratis. Le recuerdo a todos que busque información, ok, porque es sumamente importante. Si esto está pasando. Usted tiene que abrir los ojos. No va a hacer que le ponga una Johnson & Johnson y le dé un coágulo de esto. Y entonces se muera. Y no se va a morir del COVID-19. Se va a morir del coágulo que va a tener el cuerpo. En una vena, en una obstrucción de alguna vena en su cuerpo, etc. Un coágulo de sangre, donde quiera que sea. Eso es peligrosísimo. Si llega el corazón, ya usted sabe. Así que estemos al tanto de lo que está sucediendo. Esto está apenas comenzando en el día de hoy. Hoy CDC manda a detener vacunación. De la Johnson & Johnson. De la vacuna para el COVID-19 o el virus del Partido Comunista. Asesino chino. Yo lo llamo con todas las letras porque eso es. De ahí fue donde salió el virus de China. Vaya, yo no estoy hablando ahora para que no venga. Ocasio Cortea, decime que soy un racista contra los chinos. No, yo soy racista contra los comunistas asesinos. Eso sí puede decirlo ya. Lo puede decir en Nuevo Jera, lo puede decir todo el mundo. Yo sí digo las letras como son. Los comunistas no deberían existir. Perdonen que lo diga, porque de hecho los comunistas han acabado con una gran parte de la humanidad. No, pero bueno, todo el mundo quiere ser comunista. Bueno, lo que quiere ser comunista como hablarla, como la fundadora Black Lives Matter, para comprarse cinco casas y vivir a cuenta del cuento. Qué lindo, verdad? Así son las cosas de la vida como eso son cosas de la vida, pero no hay que seguir luchando, no hay que seguir luchando, pero esas son las cosas. Entonces viene que estaré hablando de eso. Una escritora. De nuevo era a decirle a unos padres que están luchando en contra de muchas de estas cosas que son racistas. Voy a hablar de ella ahora para que me haga un artículo a mí y se interese por saber quién soy yo. Y en su artículo está diciendo. De que se avergüenza. Como de ser cubana. Qué mal está mucho. Qué poco nivel mental tiene la gente en este país o en el mundo entero. Estaré hablando de eso.